Roger Swaydorowitz 2021 Los Estoicos, audio de Epicteto, Seneca, Marco Aurelio numeral 41 Los Estoicos Epicteto, Seneca, Marco Aurelio Para que reformen a los hombres y para que les enseñen con su ejemplo como desnudos Sin bienes, sin otro techo que el cielo ni más cama que la tierra, se puede vivir feliz Elegidos que tratan a los viciosos por encumbrados que sean, como esclavos hombres Que, maltratados y apaleados, aman y bendiesen a quienes los apalean, que miran a todos Los demás hombres como si fuesen hijos suyos que los soportan, juegan con ellos, les Amonestan con bondad y ternura, como hacen los padres, como hacen los hermanos y Como hacen los ministros de los dioses, hombres, en fin, a quienes, y a pesar de su Humildísima condición, príncipes y reyes no pueden menos de tratar con respeto Así, tal como te describo es como Alejandro Magno vio a Diógenes 23. Porque los hombres no juzgan la filosofía como las demás artes Si un obrero hace mal el trabajo, a él solo se le echa la culpa, todos dirán que es un mal obrero, pero a nadie se le ocurrirá por ello difamar de su oficio En cambio, si un filósofo comete una falta, nadie dice es un mal filósofo Un filósofo de pega, si no Que dicen todos valiente estupidez, la filosofía ¿De qué proviene semejante injusticia? ¿De que no hay arte ni oficio que los hombres no cultiven mejor que la filosofía o Más bien, de que la pasión no ciega a los hombres respecto a las artes que les halaga no Les son de visible utilidad y que, en cambio, les ciega respecto al que les molesta, les Combate y les condena 24. Hay gentes tan ciegas que ni al mismo vulcano considerarían buen herrero De no verle tocado con su gorro de forjador Necedades pues quejarse de ser Desconocido de un necio De esos que únicamente distinguen a los hombres por sus Trajes y sus atributos He aquí porque Sócrates fue desconocido por la mayoría de sus Conciudadanos A él que era el filósofo por excelencia, acudían para que les llevase a Algún filósofo, a lo que él accedía sin ofenderse, de buen grado Y jamás se quejó de Que no le considerasen como filósofo Jamás puso rótulo en su puerta Siempre estuvo Satisfecho de ser filósofo sin parecerlo Y no obstante, quien mejor que él Vuelvo a Repetir Puede ostentar tan noble título Haz pues, tú otro tanto, que tu filosofía no se Deje traslucir más que en tus actos 25. Es que basta haber comprado un libro de música o un instrumento para ser Músico? ¿Habrá alguno tan insensato que tal se figura? ¿Y tú, infeliz, te figuras que Basta llevar largas barbas, una alforja, un palo y un modesto manto para ser filósofo? Amigo mío, el hábito es conveniente al arte, pero el nombre es el arte quien lo da, no el Hábito 26. Así como la medicina aconseja el cambio de aires a los que padecen ciertas Enfermedades crónicas, del mismo modo la filosofía aconseja a los que tienen vicios Inveterados que nada puede fortificarlos como los lugares donde nacieron Sobre las mujeres 1. Es de ingratos y cobardes sostener que no existe diferencia entre la belleza y La fealdad ¿Acaso una mujer fea agrada y embeleza la vista como una hermosa? Decir 45. Roger Swaydorowicz Estoicos, Epicteto, Seneca, Marco Aurelio, Filosofía, Frases Celebres Roger Swaydorowicz 2021 Estoico, Meditaciones HTTPS 2. Diagonal, 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 Rodgers, With, Orowicz.com HTTPS 2. Diagonal, Diagonal, Rodger, Guión Swaydorowicz.com https dos puntos diagonal diagonal dr rogerswithorow seeds punto wordpress punto com diagonal https dos puntos diagonal diagonal twitter punto com diagonal rogers withorow seeds diagonal rogers white orweds estoicos epicteto séneca marco aurelio filosofía frases celebres Roger Swaydorowicz 2021, Estoico, Meditaciones